Sí señor, bueno, con el loco Abreu, Sebastián, importante el triunfo, todos los partidos son difíciles, bueno, te quedaste tratando de hacerlo mejor, sin firmar contratos seguías trabajando, bueno, un balance. No, el balance, lo personal era porque uno tenía una decisión tomada, en base a todo lo que nos está tocando vivir, a este proyecto que uno se siente totalmente identificado y en el cual se construyó durante un año, entonces me quería también quedar a disfrutar de lo que consiguió el equipo. Después lo que tiene que ver a la Copa Argentina, no cambia ninguna Copa, la Copa Brasil, la Copa del Rey, que a uno le tocó jugar, en el sentido que no podés subestimar a nadie, que sabés que tenés que ser un equipo duro, tenés que adaptarte a las circunstancias de las canchas, de los rivales y a la prueba estar los resultados que hemos visto en esta Copa Argentina. Muchos equipos fuertes, con sus titulares de primera división, han quedado por el camino. Bueno, esto es una aspiración, de cinco partidos ya quedan cuatro para esa búsqueda y bueno, ahora a partir de ahora ya recuperar, corregir errores, potenciar las virtudes y pensar en Quilmes. Muy claro como siempre, loco, gracias. Dale, salud. Gracias. 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 Gracias.